Es el erpro, siempre conquistando Muy llenos de vacío pero vacíos por dentro Muriendo de amor y de arrepentimiento Por no decir lo que se siente en el momento Todo se termina y eres consciente del sufrimiento No interesa nada de esto, se está terminando El amor a la antigua en el agua se está ahogando Se derrite todo como si fuera un helado Y yo ando tan hambriento, me lo como de un bocado Porque ser juzgado por hacer lo que te gusta Eso a la gente y al pueblo le asusta Les disgusta que seas feliz y no seas como ellos Con la cara amargada y siempre buscando pleitos Ya estoy harto que lo hablen, que lo digan, que lo cuenten No me quito de la cabeza que soy diferente No traiciono solamente, le soy leal a los míos Los que me han visto crecer desde que yo era un niño Estoy harto que lo hablen, que lo digan, que lo cuenten No me quito de la cabeza que soy diferente No traiciono solamente, le soy leal a los míos Los que me han visto crecer desde que yo era un niño Es muy fácil ver pasar los años y sonreír Pero nunca los cuentes que los años son pa' vivir Somos seres de energía en una experiencia Que es la humanidad, vaya triste coincidencia La descendencia en decadencia Y yo cumpliendo mis sueños, el pasado ha sido frío Pero ven todos podemos, merecemos algo mejor Pero hay que luchar para poder conseguirlo Y no solamente rezar Es cierto existe un dios, pero eso solo es interno No hay mejor religión que decir que todos somos buenos En la vida no existen líneas ni nacionalidades El mundo solo es uno y va por partes iguales Tan loco es el mundo, tan loco los mortales Todo va a explotar, dejaremos de ser iguales Partículas con polvo y un poco de estrella De eso estamos hechos, le duele a quien le duele a G Ya estoy harto que lo hablen, que lo digan, que lo cuenten No me quito de la cabeza que soy diferente No traiciono solamente, le soy leal a los míos Los que me han visto crecer desde que yo era un niño El karma está llegando para una complacencia O para derrumbarte, depende eso tu conciencia La inocencia nos aplaude, pero la apariencia Puede engañarte y matar tu resistencia Arcoíris sin colores y dulces pocos salados Transparencia en gente oscura y odio en quien tanto amamos Pocos valoramos el poder de la familia Eso nos hace afortunados, no hay nada más que pediría De todos los caminos que existen elegiría El poder ser feliz junto con toda mi familia Hay amigos postizos y amigos que son de sangre Muchos otros santos que vaya, eso les queda grande La vida no te advierte de las adversidades Pero ve tú y diviértete, en total somos mortales Veremos más dimensiones que transcurren por el tiempo También estaremos ahí, pero aún no es el momento Dejaré un par de discos para cuando yo parta Y así cuando me escuchen el cora rápido lata Vibraciones, sensaciones, emociones, sentimientos Eso quiero transmitirles, que pase en un buen momento Que pase en un buen momento Es el Erpro